El gobierno bonaerense propuso a los trabajadores estatales un aumento salarial del 16% retroactivo desde el 1 de julio y también la posibilidad de volver a discutir un nuevo incremento en el mes de octubre para el último trimestre del año. Con esta oferta, la Administración de María Eugenia Vidal quedó cerca de cerrar el nuevo tramo de negociación con los sindicatos que representan a los trabajadores de la Ley 10.430. De los cinco gremios, uno ya aceptó y otros dos harían lo propio en el día de hoy mientras que ATE y la SICOP, el sindicato que nuclea a los profesionales de la salud, la rechazaron por considerarla insuficiente. En términos de propuesta salarial, no mucho más que lo que se ofertó en la primera porque en realidad estamos hablando de dos puntos y un poquito más por sobre la propuesta anterior. contemplaría en el mejor de los casos un 31% de aumento, sumado al 15% que se otorgó en el primer semestre. No alcanza ni siquiera a contemplar la inflación del primer semestre, a pesar que en apariencia tiene la propuesta dos puntos por encima del 28,9% que se anunció que hubo de inflación. Lo cierto es que al no ser retroactivo enero, el monto a cobrar es mucho menor que al proceso inflacionario del primer semestre. En segundo lugar, o en términos concretos para que los compañeros puedan precisar el aumento salarial, sería en este trimestre de 1.100 pesos para los auxiliares de la educación ingresantes o la categoría más baja, 1.200, 1.300 a lo sumo. En el caso de los administrativos estarían 1.000, 1.100 pesos y 1.500 en el caso de los ingresantes en enfermería. Está claro que no contempla la pérdida del poder adquisitivo, que nos termina consolidando la pérdida del poder adquisitivo y por lo tanto nosotros la rechazamos por insuficiente la propuesta y le planteamos al gobierno que haya una nueva propuesta salarial el día de hoy a las 5 de la tarde cuando nos volvamos a encontrar. Ahora, veremos qué es lo que sucede, otras organizaciones sindicales quedaron en responder a lo largo del día de hoy, en la reunión de hoy a la tarde, pero bueno, nosotros somos claros, rechazamos la propuesta, el Consejo Directivo Provincial de ATE hoy se reúne, además exigimos que se reinicie el proceso de pase a planta permanente de miles de trabajadores que se le ha congelado ese proceso y exigimos el nombramiento de personal en áreas críticas que cada vez se agrava más, hospitales, organismos de niñez y escuelas por mencionar algunos. También pusimos sobre la mesa la necesidad de que se cumpla con la ley, la justicia determinó que en lo inmediato debía devolverse los descuentos a los trabajadores de la Auxiliación y esto se efectivizó parcialmente, no totalmente como lo mandata la justicia.